7 descubrimientos mayas que siguen sorprendiendo al mundo. Bienvenidos a Problades y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los increíbles avances de la cultura maya que dejaron con la boca abierta a los españoles. Aunque nos han hecho creer que eran pueblos arcaicos que no poseían herramientas sofisticadas como los europeos, lo cierto es que esos mismos críticos no pueden responder como un pueblo al que consideraban bárbaro logró impresionantes construcciones de pirámides y aportes a las matemáticas, arquitectura, astronomía, agricultura, entre otras ciencias. Sin duda, esta civilización que habitó el sureste de México y parte de Centroamérica esconde grandes enigmas que resultan difícil de explicar aún en nuestros días. ¿Pero quieres saber cuáles fueron sus avances tecnológicos que resultaron muy adelantados a su época? Pues quédate atento a este video que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en los libros del Chilambalam, el video, los mayas, la gran cultura desaparecida, y el artículo, aportaciones de los mayas más importantes publicadas en el sitio web Lifeder. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo a llegar la botana que aquí comenzamos. Número 1. Las matemáticas y el cero maya. Los mayas lograron desarrollar un sistema complejo de numeración que les permitía hacer cuentas grandes, el cual fue muy innovador para la época en la que lo utilizaron. Utilizaban un sistema numérico vigesimal, lo que significa que su base era el 20 y no el 10 como el sistema de numeración que utilizamos en la actualidad. Fue de raíz mixta similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. Era un sistema numérico de rayas y puntos que estaba en uso en Mesoamérica desde el año 1000 antes de nuestra época. Pero sin duda, lo que resulta más fascinante de su sistema de numeración es lo que tiene que ver con el uso del cero. Pues de acuerdo a los registros históricos, se considera que el número cero tuvo su origen en la civilización maya, los cuales usaron el cero en diversas formas. Representaban el número cero como una concha marina. Se trataba del primer uso documentado del cero en América, alrededor del año 36 antes de nuestra época. Más tarde, el astrónomo Ptolomeo, influenciado por los babilónicos, utilizó un sistema parecido a nuestro moderno cero como marcador de posición en su sistema numérico. Algo así comparable con la introducción de la coma en el lenguaje. Ahora ya podrían distinguir entre el 75 y el 705. Los mayas y los babilónicos utilizaron el cero para marcar un numeral ausente. Sin embargo, como dato cultural, el uso del cero tal como lo hacemos en la actualidad se le debe a los antiguos matemáticos de la India, de donde se esparció primero a Europa con la invasión de los árabes y luego al mundo entero. El sistema de numeración hindú-arábico que es el que utilizamos en la actualidad y que fue el que incluyó el cero promulgado en occidente por Fibonacci en su libro Liber Abasi o Libro del Abaco, publicado en 1202. Pero para muchos es un logro que se le debe atribuir a los mayas, pues ya lo utilizaban más de 1200 años atrás. Número 2. El calendario maya, uno de los más precisos del mundo. Los mayas desarrollaron el calendario a un alto nivel de sofisticación y lograron registrar con gran precisión los ciclos lunares y solares, los eclipses y los movimientos de los planetas. En algunos casos los cálculos de los mayas eran más precisos que los cálculos equivalentes que se hicieron en el viejo mundo. Y un gran ejemplo de ello es el año solar maya, el cual se calculó con mayor precisión que los años julianos. El calendario maya estaba intrínsecamente ligado al ritual maya y era fundamental para las prácticas religiosas mayas. El calendario combinó una cuenta larga no repetitiva de tres ciclos enganchados, cada uno midiendo un periodo progresivamente mayor. Estos fueron el solquín de 260 días, el jab de 365 días y la rueda calendárica de 52 años, la que resultó de la combinación del solquín y jab. También había ciclos calendáricos adicionales como el ciclo de 819 días, asociado con los cuatro cuadrantes de la cosmología maya y regidos por los cuatro aspectos del dios Cahuil. Gracias a la precisión del calendario, el más perfecto entre los pueblos mesoamericanos, los mayas eran capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar simultáneamente el paso del tiempo, así como los acontecimientos políticos y religiosos que consideraban cruciales. Número 3. El sistema de escritura que los españoles quisieron borrar. El sistema de escritura maya fue uno de los logros sobresalientes de los habitantes precolombinos de América. Fue el sistema de escritura más desarrollado y sofisticado de los que surgieron en Mesoamérica. Los caracteres o logogramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos XVIII y XIX. Quienes aunque no entendían su significado, les atribuyeron sin embargo similitudes en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios, con los que la civilización maya precolombina no estuvo nunca relacionada. Se trata del sistema de escritura que mejor se ha descifrado de entre los sistemas de escritura mesoamericanos. Sin embargo, los españoles tuvieron miedo a que este sistema de escritura se usara para transmitir conocimientos que ellos consideraban paganos o que lo utilizaran como medio para conspirar en su contra. Por eso se propusieron erradicarlo a como diera lugar. La iglesia católica y los funcionarios coloniales, en particular el obispo Diego de Landa, destruyeron los textos mayas donde se encontraron y con ello el conocimiento de la escritura. No obstante, se conservaron tres libros precolombinos que datan del periodo posclásicos, cuya autenticidad no es discutida. Estos son conocidos como el Códice de Madrid, el Códice Dresde y el Códice de París. También se conservaron algunas páginas de un cuarto libro llamado el Códice Grollier, cuya autenticidad es discutida. Las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en los sitios mayas a menudo revelan otros fragmentos, como trozos rectangulares de yeso y de pintura que fueron códices. Sin embargo, por la descomposición de la mayor parte del material orgánico, estos restos están demasiado dañados para poder identificar cualquier inscripción. Número 4. La observación maya y el estudio de los astros. Los mayas hicieron observaciones meticulosas de los cuerpos celestes, registrando pacientemente datos astronómicos sobre los movimientos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Esta información se utilizaba para la adivinación, ya que la astronomía maya servía esencialmente para propósitos astrológicos. Los sacerdotes lo hacían para comprender los ciclos de tiempos pasados y proyectarlos hacia el futuro para poder hacer profecías. Construyeron la mayoría de sus templos con una disposición esencial que correspondía con la orientación de los cuerpos celestes. Muchos edificios mayas estaban alineados con cuerpos astronómicos, incluyendo el planeta Venus y varias constelaciones. Los mayas midieron el ciclo de Venus de 584 días con un margen de error de apenas dos horas. La estructura de caracol de Chichen Itza, un edificio circular de varios niveles y una superestructura cónica, contaba con aspilleras que marcaron los movimientos de Venus. En Copán, se levantaron un par de estelas para marcar la posición de la puesta del Sol en los equinoccios. El observatorio de Chichen Itza, al igual que otros similares, son una de las pruebas más contundentes del equilibrio que lograron las antiguas civilizaciones mesoamericanas entre la ciencia y la espiritualidad. La famosa pirámide de Chichen Itza, una de las maravillas modernas del mundo, está conformada por cuatro escalinatas para subir a su punto más alto. Cada una de ellas está orientada a los cuatro puntos cardinales y cuenta cada escalinata con 91 escalones y uno más que conduce al templo superior, dando 365 escalones, uno por cada día del año. En la base de la escalinata norte se asientan dos colosales cabezas de serpientes emplumadas que representan al dios Kukulcán. Sorprendentemente, en la entrada de los equinoccios, las sombras de la pirámide hacen que aparezca el cuerpo de la serpiente, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza de piedra. Algo demasiado elaborado como para que haya sido una simple casualidad. Número 5. Arquitectura maya. La construcción de los edificios mayas van más allá de colocar piedra sobre piedra. Ellos conocían conceptos como el estrés y fatiga de los materiales. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron los rastros de las grandes civilizaciones mayas en estado de abandono. Los mayas construyeron numerosas edificaciones con una población mucho mayor que la actual en la misma zona, las cuales requirieron de una gran cantidad de mano de obra para poder llevarlas a cabo. Ciudades como Tical poseían una población entre 50 y 60 mil personas en una área sin agua potable, utilizando canales para usar el agua de lluvia. Se fabricaron orificios en las piedras para almacenar comida. Cuando estos fueron recientemente descubiertos, aún conservaban semillas en su interior. Los mayas produjeron una gran variedad de estructuras arquitectónicas y dejaron un extenso legado arquitectónico que sitúa a la civilización maya entre las grandes civilizaciones preindustriales del mundo. Número 6. El arte maya. Los mayas fueron una de las primeras civilizaciones en las cuales los creadores de pinturas y esculturas dejaban sus firmas grabadas. Trata casi exclusivamente de la élite maya y su mundo. El arte maya, elaborado a partir de materiales perecederos y no perecederos, sirvió para conectar a los mayas con sus antepasados. Aunque el arte maya sobreviviente solo constituye una pequeña porción de lo que los mayas crearon, trata de una variedad más amplia de temas que cualquier otra tradición de arte en el continente. Y es el único en la América Antigua que contaba con texto narrativo. Los mayas mostraron una preferencia para el color verde o azul verde y eran expertos en trabajar materiales como el jade. La cerámica es el tipo de arte maya más común en el registro arqueológico. Los mayas no tenían conocimiento de la rueda de alfarero y los vasos fueron elaborados en la técnica de urdido arroyos para obtener la forma deseada. La cerámica maya no era esmaltada, aunque a menudo tenía un acabado fino producido por bruñido. Se pintaba con un baño de arcilla mezclado con minerales y arcillas coloridas. Y como dato curioso, las técnicas de cocción de los antiguos mayas aún no han podido ser replicadas, lo que sin duda demuestra el grado de complejidad que alcanzaron. Número 7. El secreto de la acústica maya. Los mayas tenían un gran conocimiento de ingeniería sonora que tiene que ver mucho con geometría acústica y que sigue sorprendiendo aún en nuestros días. En 1998, el ingeniero en acústica David Luppmann hizo oficial que al frente de la pirámide de Kukulcán, cuando una persona aplaude se escucha claramente el sonido de un quetzal, el pájaro sagrado de los mayas. Esto despertó el interés de muchos investigadores que comenzaron a estudiar las cualidades acústicas de los mayas, pues se sabe que esta cultura desarrolló hasta 600 rangos sonoros. Investigadores del Instituto de Georgia y de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Ciudad de México, confirmaron que en los escalones de esta famosa pirámide, se escuchan gotas de agua cayendo cuando las personas suben las escaleras. También se cuenta que en la parte más alta no se escucha nada de lo que se dice en la base de la pirámide, pero en cambio, si una persona que está en la parte más alta habla, se puede escuchar desde el punto más bajo. En 1931 el director de orquesta, Leopold Stokowski, fascinado por la acústica que se hacía en el famoso campo de juego de pelota, pasó varios días estudiando los sonidos y hasta llevó un megáfono para ver si podía entender este extraño fenómeno. Pero no logró encontrar el secreto y todavía hoy en día no se ha podido revelar. En esta cancha se pueden escuchar los susurros que los visitantes emiten desde el otro lado. Sin embargo, lo fascinante de la estructura es que no hay continuidad en las paredes ni muros curvos que permitan el viaje de las ondas sonoras, por lo que resulta difícil de determinar cuál es el elemento que permite que se produzca dicho efecto, por lo que sigue siendo un misterio. Hoy sabemos que con las ondas sonoras se pueden levantar objetos, por lo que con el avanzado conocimiento de la acústica por parte de los mayas, no nos extrañaría que hayan utilizado esta tecnología para levantar grandes bloques de piedra en la construcción de sus pirámides. Los mayas fueron una cultura fascinante que aún no logramos entender ni una pequeña parte de sus secretos. Muchas gracias no para Bradys sino para el sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios de qué otra cultura mesoamericana te gustaría que habláramos en un próximo video. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. También queremos agradecer sus comentarios llenos de buena vibra que nos escriben, los cuales nos motivan a seguir con este proyecto. En esta ocasión queremos agradecer a Juan Manuel Villegas, Carlos Castillo, Daniel, José Tolentino y Alfred Flores. Así que no olvides dejarnos tus saludos en la caja de comentarios, pues podrías aparecer en nuestro siguiente video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejaré los links en la descripción, así como también suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La vez que España fracasó en su intento de reconquistar a México. Bienvenidos a un papel de Sinopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los capítulos de nuestra historia que han sido olvidados. La vez que España inició una campaña para reconquistar a México cuando por fin habíamos logrado nuestra independencia. Este caso es muy importante, pues sirve como ejemplo de cómo los mexicanos somos capaces de sacar el corazón por delante por defender nuestra patria. Pero, ¿quieres saber quién fue el general mexicano que logró derrotar a los españoles invasores? Después, ¿sabéis el general mexicano que logró? Le does have qué each other week. Después... Después... 해� Belén. Sólo conm paints. Pero, ¿qué haces lo que pasa con eso? Desde después... Conm Até después... Dec міcay O schon... sabía qué limón. Tienık que ser. Gracias.